Sí, dentro de la supuesta, el marco que propone el gobierno provincial, REST está incluida. Volvimos a la fase 1, entonces se hizo un estudio de cómo el Estado provincial puede ayudar a los comercios, los comercios de Clorinda y de Formosa. Nosotros tenemos un padrón de clientes que en la parte superior de su captura dice categoría 11, que son clientes comerciales. Entonces, nosotros hicimos el estudio que va de 1 kilo hasta 5.000 kilos, vatios por hora, comerciales de gasto. Nosotros tenemos en esa amplia banda, ¿cierto?, 6.452 clientes de la ciudad capital, que es un 91% de los comerciantes de la ciudad de Formosa. No es Coca-Cola, Diego, 91%. El 9% son los grandes usuarios, Coca-Cola, Walmart, etc., que no están incluidos dentro de esta gente porque estamos tratando de ayudar al que tiene el pequeño... Sí, el comerciante, el que tiene una boutique, una fiambrería, un almacén... Bueno, almacén pueden abrir, pero digamos, ¿esto está destinado...? Lo mismo le estamos ayudando, ¿eh? Ahora se están abriendo los almacenes de barrio también. Ajá. También no tienen que estar cerrados, son para los comercios. Bien, ¿y cómo se va a instrumentar esa ayuda? ¿Por dónde hay que hacer algún trámite? ¿Hay que inscribirse? No, el trámite es el siguiente. La factura que vence en el mes de mayo es la que se está condonando, ¿sí? El Estado Provincial se hace cargo de esa factura cuyo vencimiento opera en el mes de mayo, ¿sí? Es un consumo de 5.000 kilovatios hora bimestrales. Hasta 5.000. Bimestrales serían 2.500 mensuales. Exactamente. Desde 1 kilo hasta 2.500 kilovatios hora, para que se entienda que puede ser 1.500, 1.400, etc. ¿Dónde tiene que leer en la factura ese comerciante para saber si va a estar alcanzado o no con este beneficio? Se está repartiendo la factura que vence en mayo, ¿cierto? El primer vencimiento es el 5 de mayo, ¿sí? Mañana. Abajo, en el extremo inferior izquierdo, abajo, en la parte inferior, dice vencimiento. Todo el mundo mira cuando vence su factura. Sí. Entonces, la factura que vence en el mes de mayo, tienen esta condonación. Esto ahora se está cargando en el sistema y se está ya haciendo en forma automática la condonación. ¿Cierto? O sea, a mí me va a llegar, por ejemplo, me llega hoy, esta tarde me llega la factura a mi negocio, que tengo cerrado porque no lo puedo abrir por estas cuestiones sanitarias. Y, ¿cómo sé si...? Usted no paga esa factura que vence en mayo. ¿Sí? Por ejemplo, usted está ahí en su... En la radio, acá. En la radio, acá en la radio, acá en la radio, le va a llegar la factura que hay categoría 11. Arriba dice, en el extremo superior derecho, dice categoría comercial. Sí. 11. Abajo dice vencimiento. Sí. Por ejemplo, recién me llamó una química importante acá, demuestra que ya tiene, ¿sí? Y está acreditado porque tuvo un consumo de 4.500 kilos, 4.577. Y está, está, alcanza porque es un comercio, está acreditado como categoría 1. O sea, la intención del Estado provincial es ayudar a los pequeños y medianos comerciantes que la parte 1 es por 14 días, pero nosotros condonamos el mes completo, ¿sí? Muy importante. Bien. En la ciudad de Clorinda también tenemos 1.469 clientes, que es el 93% de los comerciantes de Clorinda, ¿sí? Ajá. Y en el porcentaje estamos cubriendo casi todo el espectro. ¿Y qué puede pasar, ingeniero, si una persona, porque hay mucha gente que tiene o débito automático de una cuenta corriente o de una tarjeta en la factura, para no olvidarse de pagar y demás, y le aplicaron el débito, o sea, pagó la factura y él tendría que estar subsidiado. Automáticamente, nosotros por el sistema le acreditamos esa plata que él pagó, porque acuérdense que son inmestrales, son factura 1 y factura 2, normalmente son idénticas, ¿sí? Entonces le acreditamos para el mes de junio, hay ningún tipo de problema. ¿Esto es sólo por el mes de mayo? Todo por el mes de mayo que entramos en fase 1. La ayuda es las alturas cuyos vencimientos operan en el mes de mayo, ¿sí? Bien, bien. Alicia, ¿alguna consulta para el ingeniero? Muchas, muchas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo anda? Muy buen día, señorita. Muy bien. Bueno, a ver, vamos por partes, ¿sí? Me quedó clara la parte de quiénes lo van a pagar, aquellos que, bueno... ¿Quiénes no van a pagar? Perdón, no van a pagar, exactamente. Esto quiere decir, tipo, suponte que yo estoy en esa categoría, que tengo un comercio y que esto es la categoría que ustedes mencionaron con los requisitos, que cumplo todo, al pie de la letra, y yo directamente, ¿no pago nunca más o después? No, nunca más no. ¿Verdad que se va? Le va a dar un infarto a Vigalba. No quiero decir si este mes no lo pago ahora o se pospone la fecha de pago, nada más. Esa diferencia. No, no confundas. La factura que vende en el mes de mayo, la factura que vende en el mes de mayo, ¿sí? De los clientes que consumieron desde un kilo hasta cinco mil kilos, ¿sí? Es una factura de las dos, ¿sí? Cuyo vencimiento es en mayo. Eso está acreditado, ¿sí? Nosotros estamos trabajando de siete a trece y desde las cuatro de la tarde hasta las seis de la tarde, todos los días. Si tienen algún tipo de inconveniente, pregunta, nosotros estamos a disposición, con toda la medida de seguridad, pueden venir a preguntar si se puede, o si no entrar en nuestra app, donde están todas las preguntas que puedan hacer. A ver, y supongamos, ingeniero, el consumo de ese cliente que estaría alcanzado por esto es cinco mil ochocientos kilovatts. No entra. Ah, no entra. No entra. Estamos hablando desde un kilo hasta cinco mil kilovatios. Es mucho. Sí, 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 es un consumo importante. Nosotros hicimos un estudio bastante, por eso decimos que en la ciudad de Formosa el noventa y un por ciento de los comerciantes están dentro de ese rango. El noventa y un por ciento. Está bueno. El nueve por ciento, el nueve por ciento es el que nos está alcanzado porque ya son grandes usuarios en baja tensión o grandes usuarios en media tensión. Está claro. O sea, nos fuimos al mayor espectro que tenemos de consumo y que son cinco mil kilovatios. Hay que consumir eso. Fíjese usted en su radio cuánto está consumiendo. No tengo acá la factura porque cuando la recibo la pongo lejos. Yo le puedo asegurar que usted está alcanzado porque es un consumo bastante elevado. Está bien. Porque el noventa y un por ciento de nuestros clientes comerciales, comerciales, aclaremos el punto porque si no va a creer la gente que es para todo el mundo. Claro, comercio, 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 que sea cliente comercial. Exactamente. Que son, vuelvo a reiterar, son muchos, seis mil cuatrocientos cincuenta y dos clientes, el noventa y un por ciento de la población comercial de la ciudad de Formosa. Y de Cloringa, mil cuatrocientos setenta y nueve clientes, el noventa y tres por ciento, Madroveri. El siete por ciento no está alcanzado. Se hizo un estudio para realmente dar una ayuda. Ustedes seguramente ya tienen el número, Villalba. ¿Cuánta plata es esto? Es bastante, es bastante. Nosotros sabemos que en total son siete mil novecientos veintiuno usuarios. Estamos tirando ahora... Son más de tres millones de pesos. No, Madroveri está arriba muy, muy, por mucho, mucho, mucho. Nosotros pagamos facturas de cuatrocientos millones. Treinta millones. Treinta millones. Digamos que no cobraría REPSA. La pregunta es, ¿cómo impacta esto en los números de REPSA? Que ustedes son bastante cuidadosos ahí. Vamos a hacer un tipo de convenio con la provincia seguramente, Madroveri. Por eso, ingeniero, entonces, ¿ese comerciante no va a pagar o no es que se pospone la fecha? No es que vos ponte el gas. No se pospone, señorita. Se hace cargo el gobierno provincial. Las facturas que vencen en mayo. Sí. Se hace cargo. Es un... Bien, bien, bien. ¿Cómo le puedo decir? Es un subsidio provincial. Un subsidio provincial. Es automático. Nosotros directamente ya empezamos a trabajar con el sistema, con todos estos clientes. El que quiere venir a retirar su factura, que diga pagado, nosotros le vamos a entregar su factura. Donde está cruzado y dice factura pagada. Bien. ¿Tiene lo que le digo? Sí, sí, sí. Además, nosotros estamos repartiendo la factura porque esto se resolvió hace muy pocas horas. Nosotros ya teníamos toda impresa la factura y se están repartiendo. Por eso le decimos a la gente que las facturas que vencen en el mes de mayo no las paguen porque nosotros ya estamos trabajando sobre el tema. Ahora, si quieren venir a retirar los comerciantes su factura, en el cual dice factura pagada, nosotros le vamos a entregar la factura donde dice factura pagada. Está bien, porque muchos comerciantes llega la factura, se la dan a la secretaria, al administrativo, dice bueno, fíjate ponerlo en los pagos. Atención, entonces, si tu consumo en tu negocio es 5.000 kilowatts o menos durante el mes pasado, porque es la lectura del mes pasado, vos no tenés que pagar esa factura. Claro, o sea, el consumo bimestral de 5.000 kilos equivale al consumo mensual de 2.500 kilos. En plata, una factura de 5.000 kilowatts, más o menos un cliente comercial, ¿cuánta plata es? 15.000 pesos aproximadamente. 15.000 pesos, exactamente. Y esto es tanto para los comercios que no pueden abrir como para el que está abierto. Por ejemplo, una ferretería. Una ferretería es un pequeño comercio que está abierto. No hay una discriminación por ese sector. Madoberi, nosotros no podemos salir a ver quién abre y quién nos abre. Eso lo determina la mesa del COVID. Nosotros tenemos la directiva que a los clientes, que son categoría 11, que consumen desde un kilo, puede ser un kilo, dos kilos, 1.500, 2.500. Hasta 5.000. Hasta 5.000 tenemos que hacer la condonación de la deuda. ¿Y en el caso que ya hayan pagado esa factura? Le hacemos el crédito para el mes de junio. ¿Y eso hay que ir a hacer el trámite con ustedes? No, nosotros lo hacemos directamente. O ven y presentan acá su factura y nosotros le decimos, muy bien señor, usted tiene acreditado para el mes de junio. Este mecanismo es para las facturas que vencen durante mayo. Sí. No las que ya vencieron, por ejemplo, en abril. No, no, no. Esas son deudas que tienen. Eso es deuda. Eso tiene que pagar. Entre el primero de mayo y el 30 de mayo... Exactamente. Por el asco que tenemos, volvimos a paso a uno, que la gente está angustiada. Bueno, nosotros... Le tiran un salvavidas con esto que es importante, sin duda. Es muy importante, Madoder, que la gente, los comerciantes, sepan que la factura que vence en mayo, el gobierno provincial hace una condonación. Donación. Pero factura de comercios, atención, para que no lea a doña Rosa y crea que ella también... Ah, no voy a pagar la factura. No. Si tu luz, tu bajada de luz, tarifa comercial, es alcanzado siempre y cuando tu consumo del mes sea menor a 5.000. ¿Se entiende, Alicia? Sí, sí, perfectamente, Madoder, entiendo perfectamente. Sí, sí, simplemente yo tenía la confusión tipo, ¿me perdonan por este mes o la tengo que pagar después? Nada más que eso. No, 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 no. Nosotros hacemos la condonación. Díguese, Madoder, y vuelvo a insistir, el 91% del palón que nosotros tenemos, de los comercios, de la ciudad de Formosa, están alcanzados el 91%, quedó el 9% afuera. Como yo le dije, son otro tipo de clientes. Son 1.452 clientes que se ven alcanzados por esta medida provincial. Y es solamente para Clorinda y Formosa, porque nos están escuchando en Pirané, en Lomitas, ahí hay clientes comerciales también. No, 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 porque todos los que entramos en fase 1, ¿sí? Ahí está, ahí está. Eso también hay que apuntarlo, porque como nos escuchan en el interior, va a escuchar un comerciante del interior y decir, ah, no hay que pagar la factura. No, en el interior no corresponde, a excepción de Clorinda y Formosa. Claro, porque está todo abierto. Acá tenemos fase 1, tenemos restricciones, en donde la forma de ayudar a esta gente que tiene cerrados sus comercios es darle esta ayuda, el gobierno provincial da esta ayuda a estos comercios que están cerrados. Entienden a dónde apunta esto. Perfecto. Y si llegó a pagar, la factura ha sido previsora y pagó, porque por ahí tiene por débito automático, que digo que es muy probable que ya se haya impactado el pago. Sí, se ha dado mis cuentas. Exacto. Nosotros no tenemos problema, esa plata se la va a acreditar a la factura siguiente. Perfecto. Muy bien clarito. Cualquier duda que tenga el cliente de Repsa, comercial, estamos hablando siempre, remarquemos ese punto, se vayan hasta la oficina de Repsa y hagan la consulta personalmente. Está bien. El Madoderio, usted puede llamar mañana y ver que esto no se entendió. Perfecto. Vamos a volver a aplicar. Me parece bien, nos estaba faltando esta información, ingeniero, y por eso le agradezco que lo... No, porque yo siempre trato de hablar sencillo, que se entienda que es desde 1 kilo hasta 5.000 kilos. Que la barge a todo, por eso hablo de porcentaje. Siempre hablamos de cantidad de clientes y el porcentaje que abasta. Es una gran ayuda que está dando el gobierno provincial a estos comercios que están cerrados y que no están cerrados. No importa eso. Estamos en fase 1. Hay gente que, almacenes de barrio que están trabajando por proximidad, etcétera, también van a ser beneficiados con esto. Perfecto. Porque, en definitiva, me parece una medida acertada, una medida que venían reclamando nuestros comerciantes, así que me parece muy bien. Bien. ¿Le puede preguntar algo? Ahí le quiero hacer una pregunta. Una última pregunta, aprovechando que está en línea, pero no tiene que ver con el tema, ¿sí? Sí tiene que ver con si esta medida que, de hecho, el año pasado cuando estuvimos en la primera fase 1, en pandemia, era que... ¿Cómo te dije? ¿Cómo? El año pasado no hicimos este tipo de... Sí, no lo hicimos, por eso. No, no hicieron, perdón. A lo que voy es. Ahora, a partir de ahora, el año pasado, ¿se acuerda que no te cortaban la luz y no pagabas cuando estábamos en pandemia? ¿Ahora eso se modificó? No, 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 no. El año pasado no se cortaba la luz a lo que estaban dentro de lo que era el esfuerzo formoseño. Había un grupo de clientes que eran clientes especiales, ¿cierto? Que tenían este tipo de ayuda, que era el esfuerzo formoseño, que había un DMU nacional, el 311, que a nosotros nos decían, no le corten a esta gente que cumplen estos requisitos, que son gente humilde, que tienen el beneficio de la tarifa social. Así es. Entonces, no le podíamos cortar. Ahora, es que se levantó esa restricción, y la gente está pagando, la gente está volviendo a la normalidad y paga. La gente de Formosa es pagadora, señorita. Sí, señor, por supuesto, somos pagadores. No, cumple. Nosotros no nos podemos gestar. El que no puede pagar, viene y hace su plan de pago, etcétera. Pero sé que hace casi dos años que no se levanta el esfuerzo del kilovatio. Ahí le quiero preguntar ahora. Ya hubo el otro día una resolución del ente regulador autorizándoles una suba de un 3% por trasladar un impuesto. Y ahora se está hablando de un 9% más. ¿Qué saben en Repsa sobre eso? No, todavía no tenemos ningún tipo de disposición nacional. Acuérdese que esas son disposiciones que vienen de la Secretaría de Energía de la Nación. Nosotros, por supuesto, que vamos a salir a avisar si hay un tipo de aumento en el costo mayorista de la energía, que al final nosotros traducimos en lo que es la tarifa. Hasta hoy día no tenemos nada de eso. Bien. Si yo le entiendo a la gente, todo sube menos el costo de la energía. Esto les puede asustar. Por ahora. Hace dos años que tenemos. Por ahora. Por ahora. Hace dos años que tenemos. Primero tienen que decidir qué hacen con el Secretario de Energía, si se va o no se va a Basualdo, digamos. Bueno, bueno, bueno. Es una cuestión política nacional. Ingeniero Villalba, gracias por atender. Cualquier cosa lo volvemos a molestar en las próximas horas. Si no quedó suficientemente claro esto, ¿eh? Ya vamos a tratar de aclarar las veces que sean necesarias, porque tenemos todo el mes de mayo para aclarar esto. Bueno, justamente acá ya me llegaron, miren, un par de amigos me mandaron, con su hoy mestral 3.322 kilowatts, mensual 1.600, o sea, este comercio entra. No tendrá que pagar esa factura, que venza solamente en mayo. Exactamente. Tiene que fijarse en la factura, qué fecha de vencimiento tiene la factura. Abajo dice el vencimiento, y todo el mundo puede leer fácilmente que son comerciantes. El comerciante sabe cuánto paga, cuánto no paga, porque pelea por su factura. Pero el tipo es que pelea el mango, por supuesto, como todo. Bien. Ah, y hay algo que también quiero destacar, ¿eh? Es muy bueno el sistema de autogestión de Repsa. Pueden consultar ahí. Lo he probado, es amigable, se puede sacar la factura, se puede... Realmente funciona. 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 Lo he probado, y realmente entonces uno se evita ir a la oficina. Es realmente... Corresponde decirlo cuando están las cosas bien hechas, hay que decirlo. Y... Sí que sé, de no tener ni un cliente, por autogestión, ahora estamos teniendo casi 40.000 clientes que pagan su factura a través de la app nuestra. O sea, que la gente se está mirando a nuestro sistema, está consultando sus datos históricos, cuándo vence la factura, cómo fue la factura anterior. La nueva generación está ayudando a la vieja, hasta a nosotros que tenemos un poquito más de años, a entrar en el celular. Repsa 2.0. Así es. Gracias, Ingeniero Villalba. Ahí está. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego.